Muchos conocen parte de la vida del Big Boss Daddy Yankee, sus familiares, específicamente sus hijos Jeremy, Jessaelis y Yamilet. Yamilet de la cual muchos solo han visto esta foto y se sabe poco de ella con una vida misteriosa que envuelve su pasado y la relación de Yamilet con sus otros hermanos ya que nunca se les ve juntos. Aquí intentaremos explicarles lo que ustedes no saben y presentarte imágenes y hasta videos de Yamilet que nunca antes han sido vistas. Así que comencemos. Pero antes de comenzar quiero presentarte el nuevo tema de Changel junto a Mr.Grio titulado Playa Esta colaboración de Changel junto a Mr.Grio titulada Playa puedes encontrarla en la siguiente tarjeta apuntada por la flecha al igual que en la descripción junto a sus redes sociales. Ahora si comencemos Yamilet Ayala González según la nombran las páginas que dan biografía de los familiares de Daddy Yankee una chica hermosísima la cual ha decidido mantenerse fuera del ámbito público y de las redes sociales para así poder convivir de una manera más tranquila sin que la reconozcan donde quiera que va. Es una vida muy diferente a las de Miredis que es toda una figura pública en las redes sociales por ser la esposa de Daddy Yankee al igual que su hermana Yesaelis que se ha destacado por sus espectaculares formas de maquillar y hasta da tip en su canal de youtube y ha adquirido una buena cantidad de fans y Jeremy que se le ve a menudo junto a su padre. Pues Yamilet ha querido hacer la diferencia pero hay un gran misterio que envuelve a esta chica. ¿Es ella hija de Miredis esposa de Daddy Yankee? Vamos a entrar en profundidad. Por eso aclaro que muchas webs la nombran como Yamilet Ayala que es el apellido del padre y González que es el apellido de Miredis. Por lo cual al leer esta biografía en wiki deducimos que si es hija de Miredis pero todo sigue confuso. Le seguimos explicando el caso. En esta foto que es la que todos conocemos esta foto es de la graduación de secundaria de Yamilet en el año 2013 en la cual su padre asistió y al publicarla en sus redes le agregó el siguiente texto tuve esta belleza siendo adolescente el camino fue duro pero con el apoyo de dios y de una buena esposa logramos la meta hacer de ella una niña ejemplar la más destacada en su clase graduando excelencia académica alto honor Yamilet hashtag mi amor Recalcamos que Dari dice con el apoyo de una buena esposa no dice una buena madre todavía nada aclarado pero aquí está claro en una entrevista hecha a Dari Yankee por cnn en la introducción la narradora dice que tiene tres hijos y dos de ellos con su esposa tiene tres hijos dos de ellos con Miredis gonzález vengo de una buena familia estos datos se lo debió haber dado Dari Yankee antes de la entrevista por lo cual se sospecha una vez más que Yamilet no es hija de ese matrimonio de Dari Yankee y Miredis y la última prueba es la siguiente el día que Yesaelis cumplió años y Miredis publicó este collage de fotos y en el pies dice el amor de mi vida celebrando sus 21 añitos esta fue mi primera bendición en caso de que Yamilet fuese hija de Miredis y es la más adulta como Yesaelis siendo menor es su primera bendición ahora pasamos a lo que se comenta según muchos Dari Yankee tuvo a Yamilet en otra relación se ha comprobado que Yamilet convive con sus abuelos por esto ustedes no la ven nunca junto a sus hermanos incluso casi ni la ven será que han tenido choques familiares por esta situación tengo dos fuentes una la cual me dice que Yamilet es el nombre verdadero de la madre de Yamilet hija y que el tema Yamilet de Dari Yankee en realidad lo escribió para la madre no para la hija porque si se dan cuenta no le va a decir a la hija dame todo ese cuerpo porque es fenomenal mmmm otro dato es que Yamilet la canción original del playero 37 en los alrededores del 94 95 Dari Yankee dice en un verso yo la quiero a ella como también a Daisy pero en la versión de los honrones del 2003 dice yo la quiero a ella como también a Miredis ya aquí cambian las cosas por otro lado otra fuente nos dice que la madre en realidad se llama Michelle y Yamilet tiene una hermana de parte de su madre llamada Juanesca solo son datos de personas que dicen ser cercana nada comprobado en instagram existe un usuario que es la que se considera ser la mayor fanática de Dari Yankee quien es que solo por el hecho de ser la fanática mayor de dy alcanza casi los 70 mil seguidores en instagram se puede decir que después de los familiares de Dari Yankee y sus allegados Tati es quien más conoce sobre su vida y asegura cuando se le pregunta si Yamilet es hija de Miredis que no lo es también nos mostró el instagram oficial de Yamilet pero esta lo tiene privado y solo acepta familiares aquí le presentamos un vídeo del día que Yamilet fue al concierto de su padre en el choliseo una de las pocas veces que se le ha visto tan alegre y precisamente cuando su padre canta el tema Yamilet luego que termine el vídeo encontré una foto de los tres juntos y decidí ponerlo aquí a la fuerza pero lo puse no se podía quedar fuera lo que me pregunto es que es extraño que los programas de frándulas y chismes nunca han investigado sobre esto pero si la joven y sus familiares han decidido que su vida sea así hay que respetar esa parte hasta aquí este curioso vídeo al final te dejamos un material que nos muestra la familia completa de Dari Yankee haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo y no olvides suscribirte a nuestro canal